Hola amigos, buenas tardes. Les vengo a dar una actualización de la situación que tendremos el fin de semana, sobre todo por los eventos al aire libre y las vacaciones y ese tipo de situación. Parece que llega un sistema frontal que va a generar una vaguada y esta vaguada nos puede traer tormentas eléctricas fuertes, viento e incluso hasta la caída de granizo en algunas zonas, así que pues muy atentos a este fin de semana de Viernes Santo porque podrían darse condiciones significativas. Bueno, y aquí tenemos el análisis, las últimas horas de presión atmosférica con una imagen de satélite de vapor de agua, donde se puede ver que el anticiclón que ha bloqueado los sistemas frontales y ha mantenido tiempo estable y muy caluroso, se empieza a desplazar hacia el este. Aquí podemos ver como en las últimas horas se va moviendo hacia el este, los colores rojos y negros son aire seco en niveles superiores de la atmósfera, pues podemos ver que ya se empieza a mover poco a poco y pues obviamente esto empezará a dar paso a la llegada de aire más inestable y este sistema frontal que se va a ir metiendo al Golfo de México en las próximas horas. Este es un pronóstico para el fin de semana, algo muy importante se ve en esta carta de iguales vientos en niveles superiores de la atmósfera y humedad, que el anticiclón pues ya de plano se meta hacia el Caribe, nos deja de afectar de manera directa, nada más se queda en esta región, pero fíjense bien, acá se alcanza a ver una vaguada en niveles superiores de la atmósfera asociada al frente que va a ir avanzando, los colores verdes son niveles altos de humedad en el nivel superior de la atmósfera y en una isoterma, una línea de temperatura a este nivel de 10 grados bajo cero, no quiere decir que estemos a 10 grados bajo cero en ese día, sino que a 5000 metros de altura va a ver esa temperatura. ¿Qué es lo que indica esto? La isoterma menos 10, humedad relativa elevada, cruzando la península con una vaguada, pues indica que tendremos aire muy frío en altura y pues aire húmedo, en combinación con el calor que tendremos y la formación de tormentas podría generar algunas granizadas de manera aislada. De todas maneras, estén muy pendientes de las actualizaciones de los pronósticos, pero al parecer las condiciones sinópticas indican que podría haber alguna granizada para el fin de semana cuando se den las tormentas. Este es el pronóstico de viento, lluvia y nubosidad para el fin de semana. Podemos ver cómo conforme el sistema avanza, se estaciona en esta zona y genera una vaguada, una baja presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a converger el aire caliente, húmedo en superficie, asciende, se encuentra con una vaguada polar, aire frío, podría generar pues algunas tormentas significativas. Así que estén muy atentos para los eventos al aire libre para este fin de semana. Las temperaturas, pues también para el fin de semana habrá mucho calor y eso también es importante, temperaturas de 35 a 40 grados casi en toda la península, en el estado de Yucatán, casi todo el estado de Yucatán, todo el estado de Campeche, incluso superando los 40 grados en la parte norte del estado de Campeche. Y esto pues también el calor también es un detonante para la formación de tormentas. Así que esa es la actualización, el pronóstico para este fin de semana. Estén muy atentos a las actualizaciones. Les deseo un excelente día.